Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal, por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Quiero ante todo agradecer tantos comentarios de solidaridad y de ánimo para mi persona y para nuestra familia. Como ustedes bien saben, les comenté nuestro video del día de ayer. Este pasado fin de semana sufrimos la pérdida de un familiar muy cercano y bueno, han sido horas bastante difíciles. Así que bueno, yo por allí dejé una dedicatoria el día de ayer para la persona que falleció, este miembro tan querido de nuestra familia. Y bueno, nada, la verdad que muy contento de ver sus muestras de aprecio para con mi persona y para con nuestra familia, así que estamos muy agradecidos por eso. El día de hoy quiero grabarles un video más corto que de costumbre porque tuvimos el Fair Open Market Committee, así que quiero comentarles. Los mercados se desplomaron, como ustedes bien saben, el día de hoy. Quiero indicarles por qué se desplomaron los mercados y al final del video voy a hacer un análisis breve del S&P 500 para tratar de dilucidar para dónde podría estar yendo el primer, el principal índice bursátil de los Estados Unidos en estos próximos días. Así que vamos a ver qué ocurrió el día de hoy con Paul, por qué se desplomaron los mercados. Miren, ante todo les quiero comentar, fíjense, para seguir aclarándoles el tema de que ni mi persona, ni en la comunidad del Bilingual Stock Market Channel, ustedes saben que yo transmito a lo largo de todas las sesiones de Bolsa en Vivo para nuestra comunidad, estamos hablando de los mercados, tomando trades juntos, etc. Nosotros no somos ni bajistas, ni queremos que los mercados se desplomen, porque sí, y nosotros todos los días estamos básicamente tomando trades a la alza y a la baja, como corresponde, como deben hacer los participantes constantes de los mercados. Fíjense, el día de hoy, durante la alocución o durante la rueda de prensa de Jerome Powell, que yo traduje durante una hora, bueno, no duró una hora, esta rueda de prensa de Powell el día de hoy fue más corta que de costumbre, a lo largo de la sesión de Bolsa del día de hoy, nosotros, yo cerré por lo menos en lo particular, me acompañaron otros miembros de la comunidad, este es mi portal de Patreon, yo cerré tres trades, dos fueron al alza y uno a la baja, y uno de los trades que tomé al alza, lo tomé con el triple Q, ustedes pueden observar por acá mi portal de Patreon, el día de hoy tomamos un day trade con GameStop, por acá, esto fue un day trade bastante rápido, nos salió muy bien, yo por acá me gané 134 dólares, luego compré un collaction de Lockheed Martin y durante la alocución de Powell, yo no pude notificar este trade, porque estaba traduciendo, tomando trades, fue muy complicado, y fíjense ustedes, hace dos horas, durante la alocución de Powell, tomé en vivo junto con miembros de nuestra comunidad, un day trade con Coles del triple Q, asegurando una ganancia de 315 dólares, hubo un comentario de Powell el día de hoy, que a mi modo de ver, desde un punto de vista de corto plazo, fue bullish, fue alcista, ya les voy a indicar, cuando Powell hizo ese comentario, yo le comenté en vivo a nuestra comunidad, vamos con Coles, compramos Coles, efectivamente la respuesta de los mercados fue positiva, y ese trade lo pudimos cerrar rápidamente con una buena ganancia, hacia el cierre de la sesión de Bolsa, cerré una posición con TSLQ, que este es un inverse ETF, que hace lo contrario a lo que hace Tesla, y por acá obtuve una ganancia de 143 dólares, por acá pueden observar los screenshots de los trades, este fue el trade con el triple Q, ya les voy a comentar, Powell hizo el comentario, yo le dije a nuestra comunidad, listo, vamos con Coles, por acá me gané 316 dólares, con GameStop tomamos un day trade, 134 dólares, y ya por último con TSLQ, obtuve una ganancia de 143 dólares, yo en este trade, en realidad estaba haciendo un hedge, una protección, ojalá y Silicon Valley Bank, y Credit Suisse lo hubiesen hecho, con un call option que tengo con Tesla, un strike de 195 dólares, así que hoy estaba en even, con el call, y dije nada, compro TSLQ, y bueno, por acá obtuve una ganancia de 143 dólares, fíjense, ¿qué fue lo que dijo Powell el día de hoy, que no le gustó a los mercados? Russell 2000, retrocede un 2.83%, Nasdaq retrocede un 1.60%, Dow Jones retrocede un 1.63%, y el S&P 500 retrocede un 1.65%, cerró exactamente sobre la línea de promedio de 200 días, ya vamos a revisar la parte técnica del S&P 500, primero, lo primero que no le gustó a los mercados, Powell se mostró absolutamente determinado a que la inflación retroceda a un 2%, eso no le gusta a los alcistas, yo escuché, sobre todo desde que tuvimos estas noticias, del Silicon Valley Bank, del Silvergate, de Credit Suisse, yo escuché a muchos analistas diciendo que la Reserva Federal tenía que guindar los guantes con respecto a la lucha contra la inflación, porque ya habían incrementado demasiado los tipos de interés e iban a generar una crisis financiera descomunal, que tenían que dejar los tipos de interés como están, hacer una pausa y esperar que esos tipos de interés, o que los incrementos de tipos de interés que han hecho a la fecha, siguen surtiendo un efecto sobre la economía para esperar que la inflación retroceda mágicamente, se contraiga el consumo, sin que la economía de los Estados Unidos entre en una recesión, y listo, boom, nos vamos to the moon. Eso es lo que dijeron por ahí, propusieron muchos analistas, sobre todo los alcistas más radicales de todos, que odian los incrementos de tipos de interés y que solamente saben ganar dinero cuando tenemos tipos de interés bajos. Así que Paul, totalmente comprometido con el target de inflación a un 2%, de hecho en el documento, en el statement, ustedes saben que cuando tenemos estos Federal Open Market Committees, la Reserva Federal a las 2 de la tarde anuncia su decisión en cuanto a los tipos de interés, y se publica un documento. En ese documento hubo un cambio muy importante. En los documentos anteriores de las otras reuniones de la Reserva Federal, se reflejaba la frase, inflation have east, es decir, algo así como que la inflación se ha aliviado, y en el documento del día de hoy cambiaron esa frase, y ahora se refleja, yo lo leí en su totalidad, que price pressures remain elevated, es decir, que las presiones de los precios, o que las presiones sobre los precios, permanecen elevadas. Es decir, hubo un cambio, desde un punto de vista de redacción del documento, que tiene que ver básicamente con lo que yo les he venido comentando, y se los comenté el día de ayer, en el video del día de ayer. Esta es la métrica más importante para la Reserva Federal, la inflación núcleo de servicios, excluyendo viviendas, que se reaceleró en el mes de febrero. De esto habló Paul, el día de hoy, precisamente. Así que, ya el documento que publicó la Reserva Federal, digamos que, ya notaba, denotaba un cambio, ¿no?, en la retórica con la cual iba a venir la Reserva Federal. Otro elemento que no le gustó a los mercados, pero para nada, es que, Paul venía hablando, y habló sobre esto, en la reunión de febrero, habló sobre el soft landing, el aterrizaje suave, es decir, que la Reserva Federal puede hacer lo que jamás ha hecho, que sería reducir la inflación, toda vez que salta por arriba de un 5%, desde un punto de vista del CPI, incrementando tipos de interés, sin meter a la economía de los Estados Unidos en una recesión. Algo nunca antes visto, nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Recuerden, y yo les he sacado la cuenta por acá, matemática, un bear market con una recesión, no está descontado. Si ustedes ven mis videos con regularidad, yo les saqué la cuenta matemática, con el forward, el forward P del S&P 500, y el IPS, con la corrección de múltiplos que correspondería, y si efectivamente los mercados van a descontar un bear market con una recesión, tenemos una cita con cerca de 3,400 o 3,500 puntos. Eso todavía no se ha descontado. Bueno, Pablo le indicó el día de hoy que era muy temprano para hablar sobre un aterrizaje suave. Es decir, pasó del fair al open market con media anterior, de decir que, digamos, las posibilidades para un soft landing, un aterrizaje suave, controlar la inflación sin una recesión, se habían incrementado, lo que la ventana se había abierto un poco más. Hoy pasó a decir que era muy temprano para hablar de un aterrizaje suave. Eso no le gusta, por supuesto, a los alcistas, porque saben que un bear market con una recesión todavía no lo hemos descontado. También indicó, y esto tiene que ver con la situación de, digamos, de tensión bancaria que tenemos en este momento en los Estados Unidos, que las condiciones de préstamos han complicado un aterrizaje suave. ¿A qué se refiere, Paul, con las condiciones de préstamo? Está hablando básicamente de la situación que tenemos con los bancos. Tenemos una situación en la cual tenemos corridas bancarias, tenemos una situación en la cual tenemos desconfianza en relación al sistema financiero, y eso, por supuesto, restringue o, digamos, complica las condiciones para la aprobación de créditos. Así que por ahí le dio, Paul le disparó en dos oportunidades a el fulano soft landing o aterrizaje suave. Otro elemento que no le gustó a los mercados. Y de hecho, Paul cerró la rueda de prensa del día de hoy con esta afirmación. Miren, la rueda de prensa del día de hoy, y yo que tengo ya todos los federal open market committees que se han llevado desde que se empezaron a incrementar los tipos de interés, transmitiendo en vivo para nuestra comunidad y traduciendo en tiempo real, digamos las intervenciones de Paul, la rueda de prensa del día de hoy fue más corta, fue de cerca de 45 minutos, y Paul lucía negativo. Ya no era el Paul que estaba hablando de la desinflación, 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 el proceso de desinflación ha empezado, el proceso de desinflación ha empezado, y se incrementan las posibilidades para un aterrizaje suave. El Paul de hoy fue un Paul negativo. Tan es así que ni siquiera habló durante una hora. Bueno, la última frase que dijo Paul antes de cerrar la rueda de prensa fue, ningún miembro de la Reserva Federal está esperando recortes de tipos de interés este año. Eso es lo que ellos llaman el base case. Fíjense ustedes, hoy la Reserva Federal actualizó sus proyecciones para este año. Miren ustedes el terminal rate o el tipo de interés final al cual todos los miembros de la Reserva Federal piensan que los tipos de interés van a llegar. 5.10 por ciento, por acá lo pueden observar. Acá tenemos una discrepancia. ¿Por qué? Bueno, porque los mercados, los futuros de la Reserva Federal, en este momento le dicen a la Reserva Federal, no, tú estás equivocada. ¿Por qué? Presten atención. Recordemos, la FED dice y publica sus estimaciones para este año, 5.10 por ciento es el terminal rate. ¿Ok? Para diciembre de este año. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los futuros de la Reserva Federal? ¿Qué consideran los mercados? Bueno, miren ustedes. Para la reunión del 3 de mayo, los mercados están designándole en este momento una posibilidad, de un 61 por ciento a otro incremento de tipos de interés. Los tipos de interés el día de hoy quedaron a 4.75 por ciento, pasarían de 4.75 por ciento a 5 por ciento. Perfecto. ¿Para el 14 de junio qué ocurre? Miren ustedes, el pivot, rapidito, según los mercados, recuerden que la Reserva Federal dice, no, no, este año no, y Pablo lo dijo, fue el último que dijo en la rueda de prensa el día de hoy. Y nosotros, ningún miembro de la Reserva Federal, ningún miembro de la Reserva Federal está contemplando recortes de tipos de interés este año. Bueno, para junio tendríamos ya el pivot, los tipos de interés bajarían de 5 por ciento a 4.75 por ciento para la reunión de julio. Otro pivot, otro recorte de tipos de interés, 4.50 por ciento para la reunión de septiembre. Los tipos de interés permanecerían en 4.50 por ciento para la reunión del primero de noviembre. Siguen en 4.50 por ciento y para el 13 de diciembre, que es la última reunión de este año, los tipos, tendríamos otro recorte adicional de tipos de interés, 4.25 por ciento. Ahora bien, vale la pena preguntarse. Acá tenemos un spread tremendo. Ok, los futuros de la Reserva Federal dicen que vamos a cerrar este año 4.25 por ciento y la FED dice, no, yo cierro a 5.10. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Así que aquí, cualquiera de los dos escenarios no es positivo y muy probablemente nos van a llevar a una recesión. Si la Reserva Federal se ve forzada a hacer lo que está indicando en este momento, o lo que están indicando los futuros de la Reserva Federal, es decir, llegar a 5 por ciento y luego reducir los tipos de interés de 5 por ciento a 4.25 por ciento, eso implicaría un recorte de 0.75 por ciento, eso indicaría clarísimamente, perdón, eso no existe, eso indicaría muy claramente que estaríamos entrando en una recesión, motivo por el cual la Reserva Federal, y una recesión de importancia, motivo por el cual la Reserva Federal tendría que disminuir tipos de interés de 5 por ciento a 4.25 por ciento, eso es recesión. Ahora bien, si los futuros de la Reserva Federal están equivocados, si los mercados están equivocados y la FED cumple con su palabra, de hecho, Paolo comentó, bueno, si estas son proyecciones, no necesariamente vamos a llegar a 5.10, pero digamos que esta proyección de la Reserva Federal está en lo cierto y van para 5.10 por ciento, imagínense, estamos hablando de que todavía tendríamos dos incrementos más de tipos de interés, un incremento más, estamos en 4.75, llegaríamos al 5 por ciento, y luego los tipos de interés permanecerían en 5 por ciento por el resto del año sin pausa, es decir, tendríamos una condición monetaria extraordinariamente apretada, que considerando que ya estos incrementos de tipos de interés se iniciaron el año pasado, hace prácticamente un año, y que tienen un efecto de rezago desde un punto de vista del impacto que tienen sobre la economía real, esto también terminaría metiéndonos en una recesión. Todos los caminos conducen a una recesión, y yo les recuerdo que una recesión o un bear market con recesión todavía no está descontado. También Paul indica que algunos incrementos adicionales de tipo de interés también, digamos que podrían ser apropiados, y miren, el day trade que tomamos el día de hoy al alza con el triple Q, esto fue, a mi modo de ver, lo único, como ya les mostré, ganamos por acá 316 dólares con este day trade, fíjense, lo único verdaderamente bullish o alcista que comentó Paul el día de hoy, y que hizo que los mercados saltaran al alza, en el corto plazo, si le damos una lectura un poquito más hacia mediano plazo no sería tan positivo, fue lo siguiente, él indicó que las condiciones crediticias, es decir, recuerda que tenemos condiciones crediticias que se están restringiendo, se están, digamos, apretando debido a la situación, por supuesto, de los bancos, la quiebra del Silicon Valley Bank, la situación de Credit Suisse, etcétera. Bueno, Paul indicó que las condiciones crediticias, o el hecho de que las condiciones crediticias se están apretando, podrían amplificar el efecto de los incrementos de tipos de interés, a razón de 0.25%. Eso sonó en el corto plazo, y nosotros hicimos una lectura correcta y tomamos un trade al alza con el Triple Q, gracias a ese comentario. Eso sonó como que, bueno, definitivamente esta situación de los bancos, eventualmente me puede forzar a mí, a o hacer una pausa, o hacer un pivot. De hecho, Paul comentó el día de hoy que después de toda esta situación del Silicon Valley Bank, habían considerado hacer una pausa el día de hoy. Y este comentario de que las condiciones crediticias también tienen un efecto, digamos, de apretar las condiciones monetarias, eso es, por supuesto, a los alcistas, les encanta eso. Ahora bien, si nosotros vemos un poquito más allá del corto plazo, bueno, pero Paul indica que ya estaríamos llegando al final del ciclo de incrementos de tipos de interés, porque de paso tenemos las condiciones crediticias apretándose, así que eso nos acerca al SIGA, a la finalización del ciclo de incrementos de tipos de interés. Recordemos que tenemos entonces por un lado la Reserva Federal incrementando tipos de interés, lo cual en las condiciones actuales siempre ha dado lugar a una recesión, y por otro lado tenemos a Paul advirtiendo que las condiciones crediticias podrían amplificar un efecto de rezago que tienen los incrementos de tipos de interés sobre la economía real, que podría complicar aún más lo que podría ser una potencial recesión en los Estados Unidos. Así que él hace ese comentario, los mercados reaccionaron de manera positiva, obviamente, Paul dejando entrever que esta situación de los bancos podría colaborar a que los tipos de interés, digamos los incrementos de tipos de interés se reduzcan o digamos se reduzcan o se pausen antes de lo previsto, pero como les acabo de comentar, todos los caminos conducen a una recesión. Así que en realidad Paul hoy, desde un punto de vista de lo que podía decir positivo para los mercados, no indicó nada que pudiese motivar que los mercados suban, hay que esperar que los mercados terminen de digerir todo lo que indicó Paul el día de hoy, y por cierto, le preguntaron por la situación del Silicon Valley Bank, ustedes saben que yo les he estado comentando en muchas oportunidades que ocurrió con el banco, también les indiqué en nuestro video del día de ayer, que la quiebra de este banco no es culpa de la Reserva Federal, a Paul le preguntaron, miren, ¿a qué se debió la quiebra del Silicon Valley Bank? Y respondió lo mismo que yo les dije en el video de ayer, este banco, la gerencia de este banco tuvo un manejo extraordinariamente pobre, desde un punto de vista de los incrementos de tipos de interés, es decir, no hicieron hedge, no hicieron protección en relación a su portafolio de bonos, a sabiendas, y esto lo comentó Paul, de que nosotros le estábamos comunicando a la economía real con bastante antelación, que íbamos a incrementar los tipos de interés porque teníamos un problema inflacionario, y no tomaron las medidas que corresponden, ese banco no debería seguir existiendo, por cierto que Paul también indicó el día de hoy, que esto no es necesariamente alcista, que el dinero de todos los ahorristas de los Estados Unidos está garantizado, es decir, Paul dijo, no, no, el dinero de todos los depositors, se dice en inglés, eso no tiene una traducción directa al español, el dinero de todos los ahorristas de los Estados Unidos está garantizado, yo no quiero distracciones, yo quiero inflación al 2%, así que si tengo que seguir auxiliando bancos, para seguir incrementando tipos de interés, para seguir en mi camino hacia el 2% de inflación, lo voy a seguir haciendo, y eso por supuesto no le gusta a los alcistas, miren, antes de pasar a revisar al S&P 500, no puedo dejar esto por alto, Credit Suisse, hablando de los bancos chatarra, estos eran los estimados para los incrementos de tipos de interés del día de hoy, miren cómo llama la atención Credit Suisse, Credit Suisse estaba esperando el día de hoy una pausa, cero, no incrementes más tipos de interés de Reserva Federal, porque yo, que soy una porquería de banco, que no sé cómo manejar el riesgo, que pareciera que no entiendo, el efecto que tienen los incrementos de tipos de interés de los bancos centrales, sobre mi portafolio de renta fija, entonces yo, bueno, como yo no sé lo que estoy haciendo, por favor, haz una pausa, esto es absolutamente patético, el chiste se cuenta solo, miren, hablando del S&P 500, ¿qué ocurre por acá? Yo les he venido hablando, vamos a revisar rápidamente el S&P, yo les he venido hablando por acá, en mis videos más recientes del Anchor VWAP, esta vendría siendo una línea de precio promedio en base al volumen, yo en este gráfico tengo tres Anchor VWAP, tengo una que viene del high del año, del nivel más alto del año, que para mí ya es el nivel más alto de todo el año, yo no creo que el S&P 500 pase por arriba de 4200 puntos, tengo otro Anchor VWAP que viene, o que proviene de la primera sesión de bolsa de este año, de fecha 3 de enero, y tengo un Anchor VWAP que viene de el pivot inferior de octubre, que hasta ahora ha sido el, digamos, el nivel más bajo al cual ha llegado este Evermarket, miren ustedes donde falla el día de hoy el S&P 500, en su intento de, digamos, de tener un rally, fallaron muy cerca de este Anchor VWAP, o esta línea de precio promedio en base al volumen, que viene del 2 de febrero, miren ustedes como fallan allí, retroceden, y consiguen soporte el día de hoy, sobre el otro Anchor VWAP, que proviene del precio más bajo del año pasado, del S&P 500, cerca de 3.600 puntos, miren ustedes lo importante que son estos indicadores, línea de precio promedio en base al volumen, y este Anchor VWAP que proviene del low de octubre, creo que ese low se alcanzó, algo así como el 11 de octubre, coincide nada más y nada menos que con la línea de promedio de 200 días, y miren ustedes como se cerró la sesión de bolsa el día de hoy, un absoluto desplome del S&P, rompen la línea de promedio de 100 días, como si fuese un cuchillo que estaba atravesando mantequilla, y consiguieron soporte exactamente sobre la línea de promedio de 200 días, cerca de 3.936 puntos, desde el punto de vista técnico, el hecho de que los alcistas permanecen por arriba de la línea de promedio de 200 días, es una luz al final del túnel, esta línea de promedio de 200 días tiene una figura de descenso, lo cual no es una buena señal, y la línea de promedio de 5 días tiene una línea de descenso también, esta es una muestra de debilidad, esto demuestra que, pese a que el S&P 500 todavía permanece por arriba de la línea de promedio de 200 días, el hecho de que tenemos una línea de promedio de 5 días con una figura de descenso, eso implica que los vendedores están nuevamente retomando control de este índice. Desde un punto de vista de resistencia, si el día de mañana se intenta un rally, tenemos que prestar mucha atención a estos Encore VWAP, el primero que viene desde el high de este año, cerca de 4.010 puntos, y hay otro Encore VWAP que yo tengo anclado a la primera sesión de bolsa del año, del 3 de enero, que lo tengo cerca de 3.985 puntos, son áreas de suministro, áreas de resistencia muy importantes, a la baja, la principal área o línea de defensa para los bulls, para los alcistas, van a ser los 3.890 puntos, en caso tal de que se siga retrocediendo, área previa de soporte del 17 de marzo, el RSI del S&P está a 47 puntos, este índice podría ir en cualquier dirección, hay que dejar que los mercados dijeran lo que indicó el día de hoy, Powell básicamente todo lo que indicó no resultó conveniente, agradable para los alcistas, pero tenemos una situación con los bancos, que luce preocupante por supuesto, y tenemos al mercado de bonos y a los futuros de la Reserva Federal, indicándole a la Reserva Federal, vamos a hacer una recesión, vas a terminar haciendo un pivot, recuerden lo que yo les comenté el día de ayer, vas a terminar revirtiendo los tipos de interés, que si la Reserva Federal hace un pivot, o digamos reduce tipos de interés, porque estamos entrando en una recesión, eso quiere decir que todavía no hemos tocado fondo, y que viene una corrección de múltiplos mayor, bueno nosotros en nuestra comunidad, vamos a seguir tomando trades, al alza y a la baja, seguimos 100% cash prácticamente, y estamos administrando nuestros recursos como corresponde, porque este mercado, desde un punto de vista de compra para inversión, a mí me parece que está extraordinariamente sobrevalorado, y esta no es ninguna oportunidad para invertir en este momento, es un buen mercado para tomar trades, no es un buen mercado para invertir, por lo menos en cuanto a la mayoría de las acciones, que conseguimos por ahora en los mercados, bueno, finalizo el video, si consiguieron valor en él, por favor denle al botón de me gusta, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, recuerden que por aquí, en el Bilingual Stock Market Channel, estamos publicando videos de actualización, de todo lo que ocurre en Wall Street, cuando nos resulta posible, estamos publicando también momentos destacados, con trades, con entrevistas, con reportes, etcétera, suscríbanse al canal, y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube, en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia, pero aún más importante, este es el canal de YouTube, en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street, no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo, mi nombre es Álvaro, y nos veremos en nuestro próximo video, o momento destacado, chao, saludos, hasta luego, que disfruten el resto de su día, gracias, chao.